Por solicitud de la Fiscalía, el juez segundo penal municipal con fusión de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en cárcel a Efraín Romero Osorio, capturado en flagrancia cuando recibía de su excompañera sentimental dinero producto de una extorsión. La captura del hombre se logró en Buenaventura por servidores del CTI y unidades del Gaula Militar, luego de que la víctima lo denunciara ante una URI, donde señaló que entre el 2 de enero y el pasado 25 del mismo mes, estuvo recibiendo amenazas de muerte por parte de su excompañero sentimental si no le pagaba al imputado dos millones de pesos. De acuerdo con la investigación, en llamadas telefónicas, el hombre aseguraba presuntamente que la mataría si no le pagaba el dinero exigido. Acordado el sitio para el pago de la extorsión con la víctima, el hombre llegó en una motocicleta y cuando recibía el paquete con los billetes, fue capturado en flagrancia por los servidores del CTI y el Gaula Militar. En las próximas horas, Efraín Romero Osorio será trasladado a una celda en la cárcel distrital. La información es tomada de manera oficial del boletín de la Fiscalía General de la Nación.